Incremento de la resiliencia de hogares y comunidades rurales vulnerables al cambio climático a través de la rehabilitación de paisajes agroforestales productivos en localidades definidas de Cuba, es el título del proyecto, sintetizado en las siglas IRES, que a propósito del 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, hace visibles sus objetivos concretos de trabajo. Como objetivo general del proyecto, tenemos que el incremento de la resiliencia al cambio climático para la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país, mediante el fortalecimiento de los ecosistemas a través de la implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles, la reforestación y el manejo de la regeneración natural asistida, en siete municipios seleccionados de la República de Cuba más vulnerables a los efectos del cambio climático. Cada uno de los componentes de IRES posee un carácter ambientalista, donde se combinan nuevos paradigmas en el acceso y uso de recursos naturales, como el suelo y el agua, y nuevas maneras de hacer producir la tierra, con prácticas agroecológicas y sostenibles. Cambiemos el paradigma de hacer, es decir, de una producción máxima o una agricultura de producción mayor productividad o más intensivo, a un paradigma de producción que sea económicamente viable, sistemas de producción económicamente viable y resiliente al cambio climático. Para llevar los nuevos conceptos a la tierra, IRES permitirá la adquisición y puesta en práctica de tecnología, para eliminar más de 15.000 hectáreas de marabú y establecer sistemas agroforestales y bosques polifuncionales. De igual forma, se restaurarán más de 20.000 hectáreas de pastizales, ahora en suelos compactados para el desarrollo de sistemas agro silvopastoriles. Otros objetivos es la creación de capacidades, acciones de extensionismo y capacitación. Y sobre todo, tiene un elemento muy fuerte que trabaja con las mujeres, con el género, para la incorporación de la mujer a la actividad de administración y desarrollo agropecuario. Previsto a implementarse durante siete años, el proyecto se atempera al actual escenario de Cuba, con acciones de la Tarea Vida, el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional, las nuevas medidas del Ministerio de Agricultura, los objetivos de desarrollo hacia 2030 y entre en diálogo con otros proyectos en desarrollo. Una felicitación, una aceptación a los campesinos cubanos y a los trabajadores del campo de la agricultura por este día que se ha dedicado al campesinado cubano y en donde nuestro proyecto tiene un gran impacto en el desarrollo de estas comunidades agrícolas de los municipios en los cuales vamos a trabajar. Ires llega a campesinos, productores y entidades estatales con conceptos que ayudarán a pensar mejor en cómo desarrollar una agricultura sostenible, resiliente al cambio climático y respetuosa con el medio ambiente, premisas esenciales para pensar el futuro de la actividad agropecuaria.